¿Qué vino a hacer a Salta? Bueno, estoy muy contenta de haber podido venir a descansar un poquito y sobre todo a visitar a la Virgen del Cerro que, bueno, que ustedes saben, los que vivimos en Buenos Aires tenemos muchos comentarios y hay muy buenas historias personales alrededor de la Virgen y las apariciones de la Virgen a María Livia y bueno, para mí es, siendo católica y creyendo mucho en María es un acontecimiento especial venir y poder sentir esa relación más cercana en ese lugar Es la primera vez que viene, ya vino otras veces, ¿cómo ve la ciudad? Mira, la verdad que a Salta vengo en los últimos tiempos bastante seguido vine el año pasado para una reunión de RAP que es una organización que nuclea políticos de distintos partidos de la Argentina de distintos partidos políticos y tuvimos un encuentro acá, en Salta después vine el anteaño pasado también para otro encuentro con el gobernador Juan Manuel Urtubey, con otros políticos amigos que tenemos un grupo especial que trabajamos tratamos de trabajar acuerdos entre nosotros así que vengo bastante seguido y es una ciudad y una provincia en realidad que me gusta muchísimo, tengo buena relación con el gobernador me llevo muy bien con él y eso también me facilita muchas veces charlas lindas porque obviamente uno con esa relación puede conocer más de fondo las cosas así que es un placer venir a Salta ¿Cómo ve la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey? Mira, yo a Juan Manuel obviamente lo quiero mucho y tengo mucho respeto por él creo que los números de su última elección hablan de su gestión me parece que un gobernador que ha hecho la elección que él ha hecho y que tuvo el apoyo de la gente que ha tenido evidentemente gestiona bien porque si no la gente no apoya ni acompaña y además en una altísima cantidad de votos así que yo creo que él maneja muy bien la provincia es un hombre muy joven aparte pero con muy alta experiencia política hay mucha experiencia política y yo por lo menos que tengo una relación afectiva con él reconozco en él una persona de vocación de servicio de vocación no solo de poder sino de servicio y buena gente así que todo el mundo se da la cuenta que soy muy amiga de él Sabemos que usted es usuaria de Twitter bueno, acá en Salta tuvo mucha repercusión un Twitter que usted una vez le corrigió un discurso a Urtubey ¿se acuerda de esta anécdota? No, no me acuerdo, no me acuerdo no me acuerdo cómo era el Twitter pero era... No, sí, le puedo haber dicho pero seguramente de muy buen, así con buena relación porque de chanza probablemente porque tenemos esa posibilidad de llevarnos bien no me acuerdo en el último momento de qué se trataba ¿Usted cree que la buena onda que hay entre Juan Carlos Romero y Mauricio Macri es a causa de eso que no hay buena onda con Urtubey entre Macri y Urtubey? Mirá, no me parece me parece que esas cosas tienen que ver con el conocimiento de las personas Mauricio no lo conoce tanto a Juan Manuel como por él lo puedo conocer yo yo no conozco a Romero, por ejemplo no he tenido posibilidades de conversar con él y a veces las relaciones afectivas o de respeto mutuo porque no necesariamente uno puede tener una relación afectiva a veces son relaciones de respeto mutuo surgen si vos te conoces con la otra persona y la verdad es que creo que el conocimiento entre Mauricio y Juan Manuel todavía es un conocimiento muy superficial y me parece que yo siempre le digo a Mauricio que él se va a llevar muy bien con Juan Manuel Urtubey cuando se conozca en serio porque la verdad es que es una persona que tiene muchas cosas en común con lo que nosotros pensamos que hay que hacer otras que tal vez no pero digamos por lo menos compartimos esa vocación de tratar de hacer que la gente viva mejor Bueno, la última pregunta ¿Cómo ve el PRO en Salta? Bueno, el PRO en Salta, digamos, teníamos que hacerlo crecer nosotros tenemos ahora un desafío enorme que quiere hacer crecer el partido a nivel nacional yo voy a estar un poco metida en ese desafío y en ese trabajo y Salta es una de las provincias en las que tenemos que hacer crecer el partido nos faltan referentes nos faltan candidatos militantes de todo y bueno, ese es uno de los esfuerzos no es esta vez la que voy a trabajar en eso pero ya vendré a Salta a trabajar en esas cosas Bueno, muchas gracias Gracias a vos Gracias 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 Gracias